Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Autoexecutis, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y Renault inauguró el primer concesionario de Latinoamérica con la nueva imagen de marca del rombo en la Argentina. Se trata de Ble, perteneciente al grupo Carguan, está en Olivos y allí estuvimos en su inauguración. Dialogamos en forma exclusiva con Jorge Portugal, vicepresidente de ventas y marketing de Renault Latinoamérica, que nos comienza contando acerca de la evolución del concepto Renault-Lusion en la región. Bueno, Renault-Lusion es la estrategia que fue lanzada hace un año. Principalmente consta de dos pilares básicos, que uno es el tema de generación de valor y otro punto central es el de satisfacción de clientes, tener al cliente en el centro. Y en función de esos dos pilares se están haciendo diferentes estrategias y cambios en la organización de Renault y en la implementación de acciones. Por un lado estamos cambiando la comunicación, toda la publicidad está guiada por patrones mundiales que la diferencian de mayor calidad, mayor emoción, donde se transmitan malas experiencias de los clientes. Y por otro lado estamos cambiando la identidad de los concesionarios a nivel mundial, donde en Latinoamérica hemos comenzado por este concesionario Ble en Argentina. Y eso es un honor, tener el primer concesionario que sea en Argentina, precisamente. Bueno, estamos en todos los países, estamos implementando la estrategia Renault-Lusion, como decía anteriormente. Y en esa estrategia estamos focándonos más en valor. Es decir, el foco no es el volumen, no estamos buscando market share por el solo hecho de tener market share, sino que estamos buscando ventas que realmente creen valor para la compañía, que creen valor para la red comercial. Y de esa forma que generen una mayor satisfacción de clientes en definitiva, porque todos orientamos el foco en el mismo sentido. Esa estrategia está siendo implementada en todos los países latinoamericanos. La responsabilidad de Renault de Latinoamérica es desde México, América del Sur y América Central, con lo cual es un terreno bastante amplio, con mercados importantes como Brasil, que este año tendrá 2 millones de unidades, México con más de un millón de unidades, Argentina serán 400 mil, Colombia 250 mil, y el resto de los países, entre los que podemos destacar a Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Centroamérica, será un millón de autos más. Estamos implementando toda esa estrategia en un mercado de 4,9 millones de unidades y buscando realmente esta generación de valor y foco en atención a los clientes. Y esta nueva identidad que se está aplicando a los concesionarios, comienza ahora en Argentina, pero va a ser desarrollada en todos los países de la región, hasta el año 2024, donde con nuevos lanzamientos de productos, con unas nuevas plataformas, queremos tener la red con la nueva identidad. En cuanto a electrificación, vamos a traer vehículos eléctricos adicionalmente a la cangú eléctrica, con la cual fuimos pioneros en Argentina y que comercializamos en todos los países de la región. Vamos a traer el Megane Tech y probablemente este producto esté en el primer trimestre del año 2023, con lo cual va a ser un lanzamiento muy importante para Renault en toda la región. Continuamos en Auto Execute y seguimos con la inauguración del nuevo concesionario Renault Bleu, con la nueva imagen del rombo a nivel internacional ubicado en Olivos. Allí estuvimos con Pablo Sibila, presidente y CEO de Renault Argentina, que nos habla sobre la actualidad de la compañía y también nos cuenta lo siguiente, acerca de este importante acontecimiento del rombo en nuestro país. Siempre estamos contentos cuando inauguramos un nuevo punto de venta, pero inaugurar el primer punto de venta con la nueva imagen de marca de América Latina y el quinto a nivel mundial es algo que nos llena de orgullo. Así que muy, muy contentos realmente por esto. El mercado, nosotros consideramos que el mercado está en un ritmo de crecimiento sostenido. Es un mercado que va a ser mejor que el año pasado. Y nosotros tenemos, realmente después de un periodo donde tuvimos algunos problemas de abastecimiento y disponibilidad de piezas al final del año pasado, venimos de vuelta recuperando muy bien. La fábrica está realmente trabajando a todo vapor. Y así que estamos con una buena cantidad de disponibilidad de autos y creemos que vamos a tener un muy buen año. Y además, bueno, este año tenemos dos renovaciones importantes de la gama, lo que es la nueva Oroc y la nueva Master también. Así que muy, muy contentos. Creemos que va a ser un año muy positivo. Tenemos el proyecto de nuestra Pick-Up, que viene también muy, muy bien. La verdad que la Pick-Up viene siendo muy bien percibida por los clientes. Es algo que a nosotros nos pone muy orgullosos porque no tenemos que olvidar que hace apenas un poquito más de un año que estamos en el mercado, en un mercado que tiene competidores de hace 20, 30, 40 años. Así que que los clientes perciban tan bien el producto es algo que la verdad nos deja muy contentos. Hoy tenemos la gama más completa de productos hechos en Argentina, en nuestra fábrica Santa Isabel. Tenemos seis carrocerías. Tenemos Sandero, Stepway, Logan, Cancú, vehículo particular, Cancú, vehículo pasajero y Alaskan, que compartimos plataforma con Nissan. Y somos, te diría, sin lugar a dudas, la marca que más vehículos nacionales tiene. Así que tenemos para rato con eso. Y bueno, después ya habrá tiempo para hacer anuncios sobre el nuevo proyecto. Hoy estamos fabricando a un turno y medio, 300 y pocos vehículos por día. Bueno, estamos muy contentos con esa alianza. Es un acuerdo de co-branding. Y la verdad que estamos muy contentos por dos motivos. Primero, porque Benzo tiene una historia que se parece bastante a la historia de Renault también. Hace más de 50 años que fabrican bicicletas en Córdoba. La fábrica de Benzo está pegadita a la fábrica de Renault, muy cerquita. Y la verdad que hacen productos de una excelentísima calidad. Entonces realmente nos pareció, bueno, que teníamos tantas cosas en común, que era el momento ideal para lanzar una bicicleta, una bicicleta Renault by Benzo. Y que vamos a estar anunciando la semana que viene. Vamos a estar mostrando nuestro evento con la red de concesionarios. Se va a empezar a comercializar dentro de muy poquito, a principios de mayo. Y la verdad que la estuve probando en la bicicleta. Pueden ver en las redes sociales, la estuve probando dentro de la fábrica. Es una bicicleta muy, muy linda, de muy buena calidad. Y que tiene un andar maravilloso. Así que muy, muy contento con este acuerdo de Cobrande y con ellos. Bueno, para este año, el principal, te diría que la gente no lo va a ver aún, es avanzar en el proyecto para el futuro, que es un proyecto para 2025. Así que te diría que es mi objetivo principal para este año. Te digo, la gente no lo va a ver todavía, lo va a ver más adelante. Pero para nosotros es una etapa muy, muy importante. Después, renovar estos dos vehículos de la gama de utilitarios, que son tan importantes para la marca Renault, Oroc y Master. Y el tercero, que es continuar. Sabes que este año nosotros certificamos en Grace Place to Work. Pero no solo certificamos, sino que en el primer año en el cual participamos en Grace Place to Work, salimos en la posición 19. O sea, estamos entre las 20 mejores empresas para trabajar en la Argentina. En nuestro primer año. Ahora, el objetivo que tenemos con todo el equipo de dirección de Renault Argentina es ir camino al top 10, poco a poco, construyendo paso a paso, pero en esa dirección. ¿Qué te dejó en lo personal y en lo profesional la visita del número uno de Renault a nivel mundial? Bueno, la verdad que fue una muy, muy buena visita en noviembre del año pasado. Porque, bueno, primero él ya había visitado Argentina, trabajando por otra marca. Vino, pero el contexto había cambiado mucho. Y para nosotros fue muy importante que él conociera la historia que tenía Renault Argentino. Una empresa que tiene más de 60 años en Argentina. Una fábrica que tiene 67 años. Y yo quería que él entendiera que para los argentinos Renault es prácticamente una marca argentina. A pesar de que es una marca francesa, los argentinos la viven como una marca argentina. Y yo quería que él entendiera eso, lo entendió perfectamente. Y después le expliqué y le explicamos el contexto de Argentina y entendió perfectamente lo que había que hacer. Al punto que cuando hicimos la conferencia de prensa, inmediatamente dijo, entendimos perfectamente, estamos discutiendo de un proyecto de futuro para Argentina. Argentina es un pilar para el grupo Renault. Así que, bueno, fue realmente dos días súper intensos, pero muy productivos para la marca en el país. Renault decidió enfocar todos los cañones hacia lo que es el automovilismo, la Fórmula 1 y al PIN. Y la verdad que lo entendemos perfectamente. Acompañamos, es una elección estratégica que tiene un futuro muy promisorio. Y de todas formas siempre vamos a estar apoyando al automovilismo desde Argentina y desde el mundo. Y durante la inauguración de la nueva concesionaria Renault Blay, con la nueva imagen de la marca francesa perteneciente al grupo Carguan, también estuvimos con su CEO Hernán Poyat. Él nos habla acerca de la nueva etapa del mega grupo Carguan en nuestro país y también nos cuenta acerca de lo que brinda esta nueva concesionaria a sus clientes. Sí, estamos realmente felices de que Renault Argentina nos haya elegido para tener su primer concesionario en Latinoamérica con la nueva imagen de Renault. Bueno, hace un año y ocho meses nos asociamos al grupo Carguan. Dentro del grupo Carguan sabés que está la marca Renault. En ese momento nos juntamos con los funcionarios de Renault y nos propusieron esta idea de empezar a trabajar sobre el primer concesionario con la nueva imagen y acá estamos. Bueno, estamos en Libertador, en 1964, a una cuadra de la quinta presidencial. Como verás, con nuevas instalaciones, eran dos locales donde nosotros los tiramos abajo y esto es lo que armamos. Y como te decía, estamos felices de tener esta concesionaria acá. Blay tiene cuatro sucursales. Una en Tortuguitas, en el predio principal de Carguan, otra en Maipú, en frente de la quinta presidencial, y la avenida Mitre al 200 en Florida. Esas sucursales son integrales, es decir, que tienen taller con todas herramientas especiales y preparados para dar un servicio o el servicio que nosotros estamos acostumbrados a dar. Y acá en Blay particularmente tenemos plan de ahorro, venta de convencionales o tradicionales y entrega de cero kilómetros. Aparte del grupo Carguan, nosotros tenemos concesionarias en la costa y estamos acostumbrados a tener volumen y estructuras grandes. La verdad que esto de Carguan es realmente muy importante y estamos muy felices de llevarlo adelante. Nada, con muchísimas expectativas, apuntando al servicio, a la atención, a la calidad. Creo que ahí es donde tenemos nuestra fuerza. No tengo dudas que estos 25 años nos da mucha fuerza para adelante y estamos convencidos de que Carguan está para 25 años más, sin ninguna duda, mucho más. Sabemos que el mercado está difícil, pero bueno, nosotros tenemos una gran motivación, como te decía antes, para continuar. A nivel grupo humano, cuando ingresamos a Carguan, había alrededor de 400 personas. Hoy somos 550 y estamos proyectando una venta en el año de alrededor de 7.000 unidades, entre usados y cero kilómetros. Nosotros contratamos una empresa internacional, Ipso, que nos está acompañando con todo este cambio cultural y toda esta apuesta que estamos haciendo nosotros fuertemente en el servicio, la calidad, la atención. Soy reiterativo, pero sabés que estamos trabajando fuertemente en todo eso. Así que nuestra apuesta es consolidar al grupo.